Sábado, 4 de mayo, 2024, con la Universidad Nacional de López de Zamora y vamos a tener un testimonio de una actividad que es un clásico un clásico de esta cátedra, un clásico de más de 35 años donde el público va cambiando, pero siempre la experiencia se va nutriendo sin mucha introducción, vamos a tener el testimonio de los alumnos de este primer cuatrimestre del 2024, que realizaron una investigación de mercado la investigación de mercado se desarrolla en la ciudad de López de Zamora más concretamente en Las Domitas y en tres palabras van del desafío de decirnos cuál fue la experiencia de haber vivido pisando y pateando la calle con todas las inclemencias del tiempo que este cuatrimestre tuvimos pero qué aprendimos y qué reflexiones nos llevamos a este trabajo experiencia, investigación de mercado, marketing de la universidad Bueno, arrancamos entonces con Lautaro y diría complejo e informativo Perfecto Jay Bueno, experiencia, investigación y dinámico Gracias Jay, Ceci La experiencia hay que vivirla en la calle Gracias Ceci, Maricel Desafío Vivencia Puede ser una oración también, puede ser una oración Bueno, gracias, seguimos con Dani Trabajo en equipo Gracias Dani, vamos con Ailén Buenas, a mí lo que me dejó es la importancia de interpretar los datos para que sean lo que es para la organización Y nada, trabajo en equipo también Gracias, Lauren Definición de objetivos, preguntas claves y para llegar a las respuestas para tomar decisiones estratégicas Gracias, Laurentina Manu El trabajo que tienen que tener las marcas y el posicionamiento para poder atraer a los consumidores Gracias, Manu Belu A mí me dejó intensidad, trabajo en equipo y desafíos Gracias, Belu A mí me dejó tener una mirada más detallada, más específica del mercado Gracias Maca A mí me dejó conocer al cliente y hacer análisis objetivos Gracias, Maca Claro A mí me dejó una buena experiencia de trabajo en equipo y te diría que es una experiencia única, mágica y hasta religiosa Gracias, Lu Bueno, a mí me dejó el trabajo en equipo, aprender a escuchar a los consumidores y el marketing es muy intenso Gracias, Lu Seguimos con Mati A mí me dejó mucho de entender que una gran cantidad de atributos pueden componer lo que es la experiencia final del cliente Gracias, Mati Juan Para mí fue enriquecedora, bastante dinámica y sobre todo el buen trabajo en equipo Gracias, Juan Para mí el trabajo fue muy intenso y potenció mucho el trabajo en equipo Gracias, seguimos con Bianca Lo que me llevo es saber que no basta con quedarse solo atrás del escritorio si uno quiere conocer, es necesario patear la calle Gracias, Sol Una experiencia única y mucho trabajo en equipo Gracias, Sol Pablo Me destaco el trabajo en equipo Hay que pisar la calle y además hay que aprender a entender al cliente Gracias, Pablo Seguimos con Leo Creo que fue una muy linda experiencia y creo que nos hizo fortalecer mucho el equipo Gracias, Carlos A mí me dejó la experiencia que aunque llueve y truene hay que conseguir el objetivo Gracias, Carlos Ese Buenas, para hacer un trabajo quantitativo tiene una cuota bastante artística Muy bien, gracias Fue un gran desafío en equipo Gracias, Nasa Pedro Como dijo mi compañero Leo, realmente en este trabajo nos consolidamos como equipo Quiero agradecer a la cátedra por la propuesta Gracias, Pedro Flor Por mi parte resultó muy desafiante y también el trabajo en equipo lo destacó y si no, no se hubiera podido llevar a cabo Genial, Flor Seguimos con Cari Bueno, el trabajo en equipo no solamente de ETP sino de todos los gran teams que fue espectacular Estuvimos abajo de la lluvia dos días de seguido así que fue espectacular Además del enriquecimiento del conocimiento Gracias, Cari Seguimos con Cata Intensidad, trabajo en equipo y paciencia hay que tener en cada etapa que pasas con este trabajo Bueno, perfecto Mis tres palabras es admiración, voluntad y felicitaciones Gabriel Aplausos Voy a decir sí, maloma, maloma, maloma Económica, maloma Aplausos